Vamos a hablar ahora con Rogelio Iparraguirre, concejal del Frente para la Victoria, y con Juan Carri, presidente del Partido Justicialista, del Acuerdo del Bicentenario. Pero, en este acuerdo, ellos han planteado algunas cuestiones que los invitamos justamente para que, como esto vino por escrito, dijimos, bueno, vengan a contar a la tele a ver de qué se trata. Rogelio, Juan, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Nosotros somos el team, no el team computación, somos el team de Perón. El team de Perón. Bien. Se escribe TEAM. Claro, sí, sí. Está bien, me dan para hacerle preguntas, pero no lo voy a hacer. Rogelio, tanto el Frente para la Victoria, el bloque del Frente para la Victoria, como el Partido Justicialista, plantearon algunas inquietudes a partir de este Acuerdo del Bicentenario que surge desde el Ejecutivo y desde la Universidad. ¿De qué se trata, Rogelio, lo que ustedes plantean? Bueno, lo primero, cuando el 14 de febrero, el doctor Lungui, en su despacho, el día antes de tomar sus vacaciones, nos cuenta la idea, los trazos gruesos, una idea, en una charla con su jefe de gabinete, de hacer de la cercanía del Bicentenario una oportunidad, y no solo una fecha que está en el almanaque que va a venir inexorablemente hacia nosotros, nosotros hacia ella, hacer del Bicentenario una gran oportunidad para poner arriba de la mesa los grandes desafíos y las cuentas pendientes de Tandil, para trabajar en la búsqueda de grandes consensos, que nos pongan a prueba para trascendernos nuestras propias diferencias políticas, personales, pensando en el bien común, y en el Tandil, por lo menos en los próximos 50 años, ante semejante convocatoria, dijimos que sí, pero felices, digamos, primero porque asumimos una gran responsabilidad del Partido Peronista, es uno de los dos partidos más importantes de la Argentina, segundo porque somos la primera minoría de esta ciudad, con un bloque de cinco concejales, producto de lo que eligieron los tandilenses y las tandilenses en las últimas elecciones, y además porque no andamos especulando, como por ahí se dice esto, le convendrá a Lungui para su, tal vez, posible campaña el año que viene, será una idea de El Chiribeti, si esas cosas existen o no, para nosotros son aleatorias, están en el segundo plano. Lo principal es lo que nos propone, sentarnos en una mesa hasta producir, no sé, estos grandes consensos en torno a cuáles son las políticas públicas que le faltan a Tandil, ahora, ¿qué dijimos, qué advertimos? Dos cosas, la primera, quien nos propone esto es el intendente de todos los tandilenses desde hace 15 años, no desde ayer, con lo cual, atento, si vamos a trabajar con los consensos le decimos al intendente que se lo dijimos ahí, Miguel, esto implica para usted un gran desafío, hay que ser coherente y consistente desde ahora, con esto de escucharnos, sumar las voces, porque somos una voz que no viene siendo escuchada, por ejemplo, en lo que es nuestra labor en el Consejo Deliberante. Y segundo, le dijimos, esto va a poner en superficie cuáles son las carencias o los desafíos que tiene Tandil, y usted va a tener que asumir que no tenemos todos la misma responsabilidad en esta mesa del vicentenario. ¿Tuvieron respuesta a esas dos inquietudes? Al otro día se iba de vacaciones el intendente. Yo debo decir, nobleza obliga, porque además me criticó el otro día, por no haberlo aclarado, que luego asumió como intendente interino el presidente del Consejo Deliberante, Juan Pablo Flory, y él en esos 15 días que estuvo como intendente interino, me pidió que le pase un Excel, con todos los proyectos de ordenanza nuestros secuestrados, digo yo, entre comillas, en el departamento ejecutivo, que él me los iba a recuperar. Presidente del Consejo Deliberante, intendente interino, doy fe que estuvo detrás de los funcionarios, secretarios, subsecretarios y coordinadores, ¿sabes cuánto pudo recuperar de 82 proyectos? ¿Cuánto? Uno solo. Entonces hay un problema ahí. Pero a ver, pará, pará, explícame, ¿qué pasa? Bajan físicamente los proyectos al Ejecutivo... Exacto, físicamente, y no se puede trabajar en el Consejo Deliberante hasta que no vuelven. No vuelven. Bueno, pero si los pidió, en ese momento estaba a cargo del Ejecutivo, los pidió él, no se lo vieron. Sí, y no le dieron bolillas. ¿Qué pasó? ¿No estaban, no le dieron bolillas, se perdieron? No, sí, están, pero no le dieron bolillas. Mirá, ahora el 5 de mayo te pongo un ejemplo concreto para que la gente sepa de qué hablamos. ¿Perdé, perdé, 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 no se pueden perder porque hay un... No, no, no se pierden. Es una práctica antidemocrática y autoritaria. Por eso le dijimos al doctor Lunghi, si vamos a avanzar juntos hacia el Bicentenario, empecemos a modificar las cosas hoy, no en un horizonte imaginario dentro de 5 años. Bien, ¿y qué pasó? ¿Cómo quedó eso? Yo te digo, Claudio, ahora el 5 de mayo se va a cumplir un año de que presentamos una batería de 6 proyectos de ordenanza que ponen al deporte como eje vertebrador del desafío de la integración social en Tandil. Un año. Fueron presentados, el del programa de Medicina del Deporte fue al Sistema Integrado de Salud, el otro fue a la Dirección de Deporte, el otro a Economía porque era el programa de incentivos fiscales, etcétera, etcétera, no la quiero hacer muy larga. Bueno, se va a cumplir un año. No los pudimos... Yo ahora soy presidente de la Comisión de Deporte del Consejo Liberante porque es un tema que me interesa y mucho. El tema es que no los podemos trabajar hasta que no vuelvan. No volvieron. Entonces, decimos, lo primero que queremos de cara a este acuerdo del Bicentenario, a esta borrón y cuenta nueva, por decir de algún modo, que nos proponemos todos hacer para sentarnos en una mesa, es empecemos con las cuentas pendientes que tenemos ayer, no las que tenemos para el Tandil de 5 años. Tenemos que seguir en el próximo bloque, pero dejamos pendiente la pregunta para Juan Carri, que tiene que ver con esto, porque, bueno, el justicialismo es, debo decir, debe abarcar más que lo que es solamente el bloque del Frente para la Victoria. ¿Cómo lo siguen y qué se va a hacer desde el partido puntualmente pensando en esto que plantea Rogelio? Ahora para el próximo bloque. Juan Carri está con nosotros, presidente del Partido Justicialista, y Rogelio Iparraguirre, concejal del Frente para la Victoria, y además, bueno, uno de los responsables del bloque homónimo. Cecilia. Ahora seguimos hablando en realidad con Rogelio Iparraguirre, es el presidente del bloque de Unidad Ciudadana, y con el presidente del Partido Justicialista, Juan Carri. Juan, habíamos quedado en preguntarte, bueno, ¿cómo ves la participación del Partido Justicialista en este acuerdo del Bicentenario a partir de este documento que firmaron en conjunto? Bueno, nosotros ayer tuvimos una reunión de consejo partidario, en el Partido Justicialista, valga la redundancia, donde hubo distintas expresiones de los compañeros, en la cual tenemos en claro que esto excede un poco la cuestión partidaria, y si bien hay un fin común para los trabajadores, perdón, tengo el chip de los trabajadores, porque el conflicto bancario vengo a pleno. Hay un bien en común para todos los tandilenses, que excede un poco la cuestión partidaria, pero encontramos ciertas incongruencias, si bien estamos parte dentro de este acuerdo y lo aceptamos y lo celebramos. Incongruencias tales como las que por ahí recién precisaba acá el compañero Rogelio, que es la situación que acá hay 15 años de gobierno, el cual se tiene que hacer cargo de ciertas deficiencias, por así decirlo, y otra. Estamos en una situación a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel local, en la cual, sinceramente, no esto no da tampoco mucho para un festejo, ni tampoco para que esto quede en proclamaciones o declaraciones. Acá hay algo que la política es el arte de hacer, y lo que nosotros necesitamos, más allá de declaraciones, porque es muy linda la declaración, uno lee y está todo muy bien, pero si todo queda en declaraciones, teniendo en cuenta que estamos de acá 5 años en declaraciones, sinceramente no es sustancial. Perdone la expresión burda que voy a utilizar, esto será entonces una máquina de humo. Lo que nosotros queremos, ya que nos han convidado para estar en esta mesa, es, sinceramente, que se tome participación y que se escuche la realidad de lo que está pasando, para por lo menos poder llegar a un bicentenario, acá hay cosas graves, vamos a llegar a un bicentenario sin tren de pasajeros, entonces, ¿cuál es el tema? Celebramos esto, no estamos adentro de lo que vendría a ser un acuerdo, pero sinceramente, para que el acuerdo sea sustancial y sea la palabra acuerdo, sinceramente, tenemos que llevar a una política que sea concreta, que se produzca algo, si no nos quedamos en declaraciones, y eso es lo que lamentablemente nosotros no queremos desde el Partido Justicialista, que esto quede solamente en declaraciones y expresiones de deseos. Rogelio, ¿se puede hacer que ocurra de esta manera? Es decir, que este acuerdo del bicentenario sea lo que ustedes pretenden, sumarse, pero que, bueno, los compromisos reales estén. Creemos que sí, y de buena fe, así como te decía que no nos prendíamos en las especulaciones que se pueden hacer, si le conviene a Lunguio o no le conviene a Lunguio, eso es un capítulo aparte, creemos de buena fe que sí, y queremos que estando nosotros ahí aportamos para que pueda aportar nuestro granito de arena, con humildad, pero nosotros no somos tampoco los portadores de ninguna verdad revelada, pero siempre se puede ser mejor, y como dice el dicho, más vale tarde que nunca. Bueno, es cierto, hay un intendente que tiene la principal responsabilidad hace 15 años y la sigue teniendo hoy, pero que tal vez encontró en el bicentenario la oportunidad de abrir el juego y decir, muchachos, yo quiero terminar mi gestión el año que viene, o no sé si será reelecto o no, sin meternos con esas especulaciones, habiendo abierto el juego a los actores de la comunidad, porque tenemos cuestiones para resolver los tandilenses. Yo le decía a Beatriz Lonardi el otro día, cuáles son las cosas que ustedes plantean, bueno, por supuesto que es súper complejo, por eso sacamos un documento que sé que es muy largo, pero hay cosas que a veces en búsqueda de la síntesis se pierde la sustancia, pero por poner un ejemplo, el tandil del bicentenario, nosotros queremos ser un tandil en el que se pueda vivir, número uno, ¿qué quiero decir? Que cualquier persona de trabajo, cualquier familia, cualquier proyecto de familia, que trabajan, que se esfuerzan, que se formaron, que pagan impuestos, que puedan acceder al suelo urbano. Para esto tiene que haber un Estado que después de 15 años deje de mirar lo que hace el actor privado, el inmobiliario, cruzado de brazos desde la tribuna, e intervenga. ¿Hay voluntad? ¿Está eso en alguna parte del acuerdo? Si vos viste la presentación que se hizo en el Mumbate, en el Museo de Bellas Artes el otro día, y vas desagregando cada uno de esos 10 ejes que presentaron, te vas a dar cuenta que está absolutamente todo. Lo decíamos con otro colega. Bueno, pero una cosa son los títulos y otra cosa es el desarrollo de un proyecto. Ah, bueno, ahí están las cuentas pendientes, por eso queremos estar ahí para marcarlo. Lo decíamos con otro colega tuyo, ahí mismo cuando salimos a la vereda, yo te invito a firmar un documento para terminar con el hambre en el mundo. Vos lo vas a firmar, gustoso o no. Cualquier persona de bien va a decir, sí, sí, ¿dónde firmo? Bueno, el documento para terminar con el hambre en el mundo no es en sí mismo un hecho histórico. Hay que hacer algo para terminar el concierto. Ustedes para estar van a exigir el cómo. Exactamente, exactamente. Hay proyectos concretos en danza de distintos actores de la comunidad, ni siquiera hablo solo de los concejales y mucho menos solo de nosotros, que hacen a el tránsito, el transporte, la salud, el medio ambiente. ¿Y de qué manera van a aportar ustedes? ¿Van a aportar gente? Porque bueno, por lo que nos contaba el intendente, el jefe de gabinete, el rector de la universidad, va a haber grupos de trabajo en distintas áreas aportando lo suyo y generando. Exacto. Digo, ¿van a estar los equipos técnicos de ustedes también? Exactamente. De hecho, nosotros empezamos las primeras reuniones de marzo de los equipos técnicos ya con conocimiento de esto, porque como te decía, el intendente nos lo contó el 14 de febrero, planteándoles a los equipos técnicos... El día de los enamorados, se los contó. Ah, mira, San Valentín. El día de los enamorados. Yo creo que hasta se me va a haber pasado por alto, creo que no le dije nada, mi señor, ese día. Y con lo enamorado que estoy de ella. Pero el intendente eligió ese día. Bueno, al otro día se iba de vacaciones. Yo creo que tiene una connotación. Podés decir eso o podés decir que nos dejó para lo último porque al otro día se iba de vacaciones. No lo sé. No sé cuál de las dos. Pero sí, tenemos cantidad de profesionales, técnicos y especialistas en todas las materias, producto de lo que fue la construcción de nuestra plataforma legislativa, que fue muy seria, muy trabajada, y además tenemos el compromiso de llevarla a cabo, con lo cual podemos integrar todos los equipos y las áreas de trabajo de este acuerdo del Bicentenario para aportar nuestro granito de arena en cada lugar. Rogelio, muchas gracias. Juan, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Otro día hablamos de bancarios, que es un tema. Dejame meter un bocadito pequeño de bancarios. Hoy terminan las medidas de fuerza con respecto a los tres días de las dos últimas horas de atención al público, y hoy hay una reunión en el Ministerio de Trabajo en el cual, lo veo muy lejano al acuerdo, pero puede pasar, si no para la semana que viene habrá 48 horas de paro, los cuales dictaminaremos después de la reunión del Ministerio de Trabajo, lo que sí ya está dictaminado para el 3 y 4 es un paro del Banco Provincia con respecto a la caja de jubilaciones. Cortito. 3 y 4. 3 y 4. Banco Provincia. Gracias, Rogelio. Gracias a ustedes. El acuerdo del Bicentenario y los matices que van surgiendo precisamente, bueno, a partir del lanzamiento por parte del Ejecutivo Local y de la Universidad, y las distintas intervenciones, que en este caso desde el Partido Justicialista y desde Unidad Ciudadana se están dando.